¡Suscríbete al canal! Baeza se manda para adentro, esconde la pelota, suelta la bandeja, ¡qué golazo de Chagüe! A los jugadores que lo ayudaron a forjarse con ese espíritu ganador y de siempre ir más. Excelente, pasa de campo a campo de Torres, bandeja pasada con tablero de Alejandro Díez que definió bárbaro. Es increíble cómo correr el contraataque en la Argentina levanta al público. Baeza para tres, ¡treple de Chagüe! Levanta el pique, la da para Stuby contra Giorgetti, para un lado, para el otro, lanzamiento de zurda, toble de Chagüe que pasa al frente. Torres que gana la posición y la entierra, se queda colgado el canasto, ¡mirá cómo se mueve la jirafa! Pase para Alejandro Díez, encara la marca de Jars, se manda para adentro. ¡Table de Peñarol! 8 de 15 Peñarol en libres. Apenas arriba del 50%, Baeza para adentro, Baeza con tablero, cómo durmió la marca y definió golazo de Chagüe otra vez, Baeza. Roba la pelota en la salida, Peñarol se la lleva a Cuña, se manda para adentro, la entierra. Baeza, había pase extra para Brandon Davis, en el marco excelente, Baeza, lo encontró solito y solo, Franco Barroso. Roba Dabney, se manda para adentro, aguanta la marca de Brandon Davis. La tira de campo a campo para Alejandro Díez que se manda para adentro, la entierra. La doble de Peñarol que toma las riendas del juego, se siente bien todas las dificultades que pueda presentar un equipo durante el año. Ahora bien profundo, Josimara Jars se apoya en la tabla, evita la tapa y pone el doble de Chagüe. Muy desviado el lanzamiento, Acuña que coge el rebote, tira por encima de la marca, doble de Peñarol. Con un parcial de 18 a 2 en el comienzo del último cuarto, el lanzamiento de Baeza para 3. Lo desafía Baeza, la da para la caída de Acuña, que la entierra. Fazzini, la tira para Franco, se anima a un triple y no, Monacci, desde su quintita. Domi para 3, erra el lanzamiento, suena la chicharra. Hay sonrisas y distensión en el polideportivo.